¡Hola! Yo les traté de compartir lo que a mí me funciona para el día a día y lo que yo utilizo incluso para grabar, para los castings Pero yo tengo una amiga que ella sí es especialista en maquillaje y ella me dijo, mira mija, esa ceja horrible Hoy vino por acá para enseñarme cómo se hacen las cejas Lo único que sé es que las cejas estas que son como en forma de espermatozoide son como que... ¡Ah! ¡Esa no! ¡Esa no, por favor! Como para serles honesta, tenía las cejas muy planas Entonces ayer vi unos tutoriales en YouTube y yo dije a mí misma Vamos a depilarte tú De hecho hasta quedó como diferente Bueno, las dos están súper diferentes Y ahorita estaba como practicando En realidad no lo he logrado mucho Pero mi amiga María Ángel es la que nos va a explicar cómo estás María Bien, gracias por invitarme a tu canal Yo estaba comentando Andrea que ese pincel que ella utilizó para las cejas Nada que ver Este pincel es muy poblado de flip Y además es de una forma que no te permite como hacer el trazado uniforme En su video anterior, no lo vieron, pasen a verlo Ella se maquilló delineado con un pincel parecido a este Con el que me hice el ojito de gato Justamente es este, miren Y ese es perfecto para hacer las cejas Entonces al momento de tú ir trazando pelito por pelito Te permite tener como más precisión Pincel anterior no sirve No es que sea de humillarme que tengo solo dos pinceles Bueno, tres pinceles Eso que tienes lo puedes adaptar a lo que quieras hacer También es muy importante que las chicas que tengan el cabello negro No se maquille con pigmentos negros Por ejemplo, este es un marroncito bien oscuro En este caso, ya que Andrea se las depiló Porque yo te iba a ver hoy Y yo decía a mí misma Tú no puedes llegar a ver a María Ángel como Beto Entonces, para maquillarla lo que vamos a hacer es tomar En este caso va a ser esta sombrita Van a retirar el exceso así Para que no quede todo con color del pincel Y comienza desde el punto A al punto B Más o menos a esta altura, ¿verdad? En el centro del punto A y el punto B Exacto Entonces el cuento es hacer como pelitos, ¿no? Exacto O rellenar esos espacios en blanco Una buena técnica para el lápiz Lo que van a hacer es como tomar así Y luego van a empezar a hacer el trazo Ah, muy bien Lo que a mí no me gustaba era que tenías que tener más tiempo Si pueden invertir en una buena sombrita Es decir, yo no voy a gastar un poco de plata en una sombra Pero es que no es poco de plata, no puedo decir la marca Pero esta sombra no es... No es tan costosa Porque no nos está pagando Ajá, eso Entonces van a ir marcando, ¿verdad? Haciendo simplemente la forma de su ceja Yo creo que... Chévere, está bien invertir en una sombra Sin embargo, tal vez si tenemos cualquiera Que no sea negra y que no tenga escarcha, va bien Vamos a empezar a hacer como pelitos Poco a poco en el inicio Para que no se vea tan marcado Sino un poquito más difuminado Ok Trazamos esta línea muy delicadamente Delicadamente Dejaste... Dejaste como pelado hacia arriba Porque... Se iba mal... Mira... Utiliza el tuyo para que... Para ir practicando con lo que ya yo sé Acabo de descubrir que toda mi vida he utilizado mal este pincel O sea, tú me dijiste que de la A a la... ¿Sí? No ¿No? ¿Por qué? Acuérdate que es en medio... Pero esta es la A Exacto, pero... Y esta es la B Pero es en medio, de punto A, punto B Ok Pero es como por aquí Para que no bliques el producto directamente en esta zona Y lo que puedes hacer es difuminarlo con este piscito Eres delicada De manera... Yo estoy en ese que... ¿Sabes? Es que tú eres un poco impaciente Es que siempre ando como apurada ¿Por qué me miras así? Porque tiene que ser con delicadeza Andrea hace así Es verdad Pero sabes que no cae en la parte de la línea ¿Cuál línea? Esta de acá abajo Y la idea es que la marques Perfecto, ¿verdad? Hace el diseño de tu ser Si tú la tienes hacia arriba No vas a marcarla recta hacia abajo ¿Así? Ok, ahora abajo vas a hacer algo un poquito más recto Ok Ay Dios mío Pelito, 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 pelito ¿Así? Sí Solo que... Un poquito desordenado Maríngel, ten compasión de mí Arreglame la ahí, por favor Entonces, acá ¿Viste? Se ve mejor Hola, sí Andrea está practicando para hacerla maléfica venezolana Wow Gracias, Maríngel Yo creo que tengo que practicar muchísimo Porque en realidad yo siempre era como que lo mojaba Y lo aquí seguía ¿Cómo lo mojaba? Ya estaba mojado Les dejo todas las redes sociales aquí abajo Escritas, por favor, síganla Además vamos a hacer un video juntas De mi canal de YouTube De mi canal de YouTube Vamos a hacer un reto Para estar bien conmigo Por favor, si te gustó este video Dale like, suscríbete Y si conoces a una persona que tiene ceseas así como Como las mías del pasado Como las anteriores que daban Las timitas tú te lo mandas así Es como un favor Pues un servicio público Ayude a la gente Para que no tengas ceseas feas como la Andrea del pasado Así hacen el bien Y somos más las mujeres que estamos bellas Los quiero mucho Suscríbanse, denle like, compártanle Chao Chao